Quedas malgada con su voz Nunca se sigues no a descansar Aterrofón que pasa con tu voz Pudo volver a eludir tu humanidad No sé si los ostendremos mucho más Hay tanta sangre en esta afilación Ya suena gente en ti dentro de todo Y a veces lo que más sé Reciprodí Y a veces lo que más puede Reciprodí Y a veces lo que más puede